A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero sin esa gota el mar sería menos. Madre Teresa de Calcuta. Soy Mujercísima. Mi nombre es Patricia Araceli Ramírez Basulto, nací y vivo en Islahuacán de los Membrillos y soy orgullosamente mexicana. Me siento muy feliz de poder hablar con ustedes para platicarles un poquito de lo que yo he hecho en esta vida, siempre al servicio de los demás. Eso es lo que te hace crecer y ser mejor persona. No importa cuántos títulos tengas, no importa qué estudiaste y tampoco importa si estudiaste o no estudiaste. Lo importante es lo que eres hoy, aquí y ahora. Ese crecimiento que has tenido tú por dentro, esas ganas de vivir, esas ganas de ayudar a los demás, es lo que realmente cuenta. No te sientas menos, al contrario, siéntete orgullosa de ser lo que eres. Te cuento que yo estudié la carrera de medicina y actualmente no ejerzo como médico. Me dedico a dar otro tipo de alivio a las personas. Ese alivio que los médicos con tantas medicinas no pueden curar, que es el alma, el corazón, el hacerte sentir que eres importante y que vales. Que puedes hacer muchas cosas a pesar de las circunstancias, del lugar en donde te encuentres o desde donde estés. Eso es lo realmente importante, como madre de familia, como hija, como esposa, como profesionista. Cualquier cosa que tú decidas hacer, si la haces con el corazón, los resultados te aseguro serán exitosos. Entonces, no te preocupes si fue lo que estudiaste o no. Yo a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas, me siento orgullosa de hacerlas, de haberlas hecho y de seguir haciendo de ahora en adelante lo que me gusta. Entonces, quiero que por favor, tú también tomes esa conciencia de que puedes hacer todo lo que tú quieres, todo lo que anhelas, todo lo que deseas. Simplemente sigue el instinto de tu corazón. Hazlo con el corazón y darás todo lo mejor de ti. Bien, a la edad de cuatro años yo tuve una enfermedad, una enfermedad que todavía sigo con ella, así como me ves. Es una enfermedad que se llama secuelas de poliomielitis. He tenido que superar grandes cosas. Ha habido grandes retos en mi vida, desde subir un pequeño escalón, que para mí es un esfuerzo tremendo, a lo mejor para ti es algo muy sencillo. Pero si cada una de las etapas de nuestra vida la medimos como un escalón que vamos subiendo, te aseguro que el éxito cuando llegues a la cúspide no tiene, no tiene, incalculable ni mucho menos el valor que tú te das como mujer. Te quiero presentar quién me ha acompañado durante toda la vida, ¿lo ves? Para poder caminar, para poder andar en la vida y hacer lo que quiero hacer. Soy mujer, soy mexicana, soy madre de familia, tengo dos hermosas hijas, preciosas que son mi inspiración. Tengo un esposo maravilloso que me ama, que me cuida y que me ha ayudado a lograr mis metas. Recuerda que no puedes hacerlo tú sola. Hay muchas personas que están a tu alrededor que siempre te están apoyando para que sigas adelante. Y eso es lo que nos hace ser agradecidos. ¿Por qué? Porque solos no venimos a este mundo. Venimos a través de una persona. Y esas personas que están a tu alrededor son las que te ayudan a ser mejor persona. Yo quiero invitarte a que tú también sigas luchando por lo que anhelas, por lo que quieres, por lo que deseas ser. Y eso es lo más importante en esta vida. Deja de estar esperando que otros te vengan y te digan que lo estás haciendo bien. Porque si tú crees que lo que haces está bien hecho, tienes toda la razón. Y si crees que no está bien hecho, también tienes toda la razón. Y tienes que buscar ese don, ese valor que llevas dentro para sacarlo a flote. Y entonces puedas tú dar lo mejor de ti a los demás. Te invito a que sigas luchando. Ven con nosotras aquí en Mujercísimas. Te valoran, te quieren, te hacen sentir lo que realmente eres. Y tú tienes la oportunidad de ayudar a otras mujeres a convertirse en Mujercísimas. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.